La ermita de la Virgen de la Blanca en Luarca, Asturias. En este minador denominado la Talaya se encuentra la ermita de la Virgen Blanca, cerca del cementerio donde se hayan enterrado don Severo Ochoa y su señora. En el interior se encuentra el retablo de Jesús Nazareno, obra barroca del siglo XVII, y la Virgen de la Blanca, una talla de la Virgen con el niño.